Hay muchas formas de hacer poemas, hay muchas formas de hacer poesía. La poesía es un género literario que expresa emoción, que expresa sentimientos, ideas, eventos históricos incluso, y para esto utiliza rima, métrica y musicalidad, de un modo estético. Puede estar escrito en prosa, pero por lo general va a estar escrito en verso. Dentro de la poesía van a aparecer varias figuras literarias, como son el simil o la comparación, la metáfora y la personificación. Cuando la poesía se escribe en forma de prosa, no hay tantas reglas, no hay métrica, no hay tanta musicalización, no hay rima. El lenguaje es más natural, más cotidiano. Mientras que la poesía que está escrita en forma de verso, generalmente va a contar con una métrica, rima, el ritmo, es muchísimo más elaborado. La estructura del verso va a contar con acentos, ritmo, las sílabas que riman y obviamente estos versos, que son estas como líneas, medidas que hay dentro de la poesía. El ritmo se refiere a la elección de palabras que refuerzan el sentimiento y por supuesto la belleza de la poesía. Las sílabas son muy importantes dentro de la estética de cada uno de estos versos y la agrupación de todos estos versos se le va a llamar estrofa. Y por supuesto que también es importante la longitud y el ritmo de las mismas. Las características que puede poseer un poema es el lenguaje connotativo o figurado y no descriptivo, a menos de que sea poesía libre. Dentro de esta poesía es muy importante el ritmo, la musicalidad, ya sea en verso o en prosa, su métrica, su rima, la interpretación y la belleza y la estética por supuesto son fundamentales para la poesía. Encontramos cuatro tipos de poesía principales que son poesía bucólica, poesía lírica, poesía épica, poesía épica y poesía dramática. La poesía bucólica es una narración en verso que habla principalmente de vivencias románticas, del amor, generalmente en un espacio rural, es decir, en un ambiente bucólico, armonioso, ideal. Se destacan principalmente la égloga, el idilio, la pastorela, el madrigal, un ejemplo podría ser Virgilio. La poesía dramática combina la poesía y el drama, es decir, el teatro. Y narra la historia a través de diálogos estéticamente compuestos, un claro ejemplo podría ser Shakespeare. La poesía épica, como su nombre lo dice, narra historias heroicas para resaltar los acontecimientos o las hazañas de los personajes. Un ejemplo podría ser la odisea. Mientras que la poesía lírica, que encontró su auge en la Grecia Antigua, por lo general expresa sentimientos y emociones. Y se apoya mucho en las figuras literarias como la ironía, la hipérbole y elipsis. Grandes ejemplos podrían ser la oda, la elegía, el epigrama. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre poesía y poema que muchas veces se confunden o se toman como lo mismo. Poesía es el género literario en general y poema ya es la composición tangible, concreta. Y bueno, pues esto es a grandes rasgos el género literario de la poesía. Platíquenme si a ustedes les gusta escribir o les gusta leer la poesía, los poemas, quiénes son sus autores favoritos, qué tipo de poesía escriben. Cuéntenme. Les mando muchos besitos mágicos. Hasta pronto.